Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y esta es la segunda vez que grabo este video, la primera tuve un pequeño error estúpido con respecto a mi grabador de pantalla y de sonido, entiéndase esto que se llama Simple Screen Recorder que no vale la pena ahorita mencionar por cuestiones de tiempo pero en un momento determinado posiblemente le comente yo cuál fue la estupidez para que usted no le pase en el caso de que usted esté haciendo videos o esté pensando hacer videos para que no le pase en todo caso, sigamos, el día de hoy terminamos con este preso y lo primero que vamos a hacer es finalizar la parte esta de los manos brazos así que vamos a seleccionar lo que nos interesa con la letra C y ahora empezamos a extrusionar y a girar al mismo tiempo bueno, primero extrusionar y luego girar pues, pero vamos a ir haciendo las dos cosas prácticamente al mismo tiempo en caso de que yo no diga algo, recuerda que aquí tengo mi monitor de teclado y ratón un montón de veces me han dicho, hey, no dijiste cómo es esta cosa usualmente tengo esto acá, pero pues igual, si no yo con gusto le repito, no hay ningún problema vamos por acá, y ahora sobre esto vamos a girar RZ manteniendo la edición proporcional activada, por supuesto y también vamos a hacer RX para ir bajando de una sola vez extrusión, RZ RX y extrusión de nuevo vamos a ver cómo va esto ok vamos a traer hasta acá vamos a hacer con mi edición proporcional y ahora RX vamos a disminuir el grado de afectación y vamos a traer hacia adentro un poquito RX hacia arriba extrusionamos RX y extrusionamos una vez más para finalizar vamos a traer esto hacia adentro todo hacia adentro y vamos a traer esto hacia acá todo esto sí para evitar pues que la para evitar que se que se traslape esa era la palabra que se traslape con nuestra celda y así reja pero pero sé que no es lo correcto menos mal que me acordé que no es lo correcto ahora no es necesario hacer el dedo gordo sobre todo porque no se va a ver posiblemente lo hagamos pero mucho más importante que hacer el dedo gordo como tal es esto de acá la insinuación de que aquí hay un dedo que está agarrando la parte de acá de la celda sí eso es importante de acuerdo ahora vamos a hacer los deditos y en el modo de caras ahí los dedos pues nos interesan estas caras de acuerdo vamos a hacer esto un poquito para acá un poquitito y ahora vamos a poner control R para hacer un edge loop y ponerlo más o menos ahí de acuerdo ahora voy a esconder momentáneamente mi celda con H voy a trabajar con lo que tengo acá ahí ahora en el modo de selección de caras vamos a hacer extrusión por ahí extrusión de nuevo y S para hacer el dedo pues más pequeño para que vaya teniendo pues la la tendencia natural de los dedos a irse haciendo más angostos conforme va llegando a la punta del dedo extrusión extrusión S hay que tener cuidado por supuesto con lo que se va deformando del dedo una vez que hacemos la extrusión o perdón el escalamiento porque como tenemos la edición proporcional activada pues se corre ese peligro extrusión extrusión déjeme ver si es si es la cara correcta que en la en la en el tutorial que no se ve en el en el que cometí el error con con el simple spring recorder en en el dedo meñique hice la extrusión en la cara de antes en la cara anterior a la que se suponía que tenía que haber sido así que no quiero cometer ese mismo error en estos momentos estoy nada más de acá corrigiendo un poco de digamos de de la visión en realidad no importa créame que esto nada más es una especie de manía pero no importa en lo absoluto porque no es algo que se vaya a apreciar así que si usted no lo quiere hacer no es obligación eso estar haciendo esta cuestión que estoy haciendo yo ahorita de acuerdo este de acá vamos a ver menos 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 todavía menos ahí más o menos por ahí 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 estás ahora con el de nodos quizá vamos a seleccionar este nodo y nada más vamos a ver alt h para traer lo que tenemos escondido y ahora h de nuevo pero todavía vamos a ver este nodo de acá lo vamos a hacer un poquito hacia atrás vamos a afectar otro poquito ahí porque si no se nos traslapa con la con la celda y no nos interesa eso sigo grabando sí sigo grabando ya me puse medio paranoico se lo confieso me escondo momentáneamente la celda de nuevo y ahora estas partes de acá son las que vamos a extrusionar sabe que estoy viendo que este quedó más chiquito que el meñique que debería ser más pequeño así que me deshago de la edición proporcional momentáneamente solo momentáneamente porque me interesa pues que quede que quede bonito no que quede perfecto que quede bonito perfecto jamás va a quedar no importa cuánto sea bien ahora vamos a extrusionar sobre el eje x que de hecho basta con hacer e porque no va a extrusionar por otro lado por supuesto y vamos a hacer s vamos a traer este hacia arriba y vamos a hacer ahora con los cuatro deditos un poco hacia adentro vamos a hacer o s en realidad podríamos haberlo hecho sin la o pero de hecho este lo vamos a hacer sin la o s de más lejos porque una cuestión mientras más cerca está el cursor el ratón en este caso del objeto que vamos a hacer más pequeño los movimientos son más bruscos así que téngalo muy en cuenta quiere ok quizá vamos a hacer esto vamos a poner los dedos los vamos a hacer más gruesos como los dedos normales al h y efectivamente ahí está si control 2 para poner un subdivision surface oh wait solo acá control 2 decía y smooth por supuesto ahí está perfecto se da cuenta esto es maravilloso bien ahora vamos a hacer otra cosa por supuesto que vamos a para comenzar le vamos a dar una textura no para comenzar no eso es de lo último que vamos a hacer vamos a poner los ojos shift D los vamos a duplicar y lo vamos a enviar a esta capa de acá que es donde tenemos ahí está ahí está nuestro preso y vamos a hacer esto hacia arriba siento que me estorbe un poco la celda pero no sé si vale la pena esconderla ahí bien ahora déjenme ver acá rendered si si vea la expresión suplicante de por favor yo sé que hice algo malo pero no me mantengan acá bien ahora para la piel vamos a hacer por supuesto le vamos a dar un material claro así que vamos a ir control flecha hacia la izquierda vamos a hacer un shader solamente porque porque sí porque creo que vale la pena y vamos a decirle que para comenzar vamos a ponerle la piel un poco menos clara si no sería un albino por ahí por ahí y vamos a hacer un shader mix shader ahí merito y vamos a seleccionar un glossy porque nuestra piel tiene cierto grado de reflectividad de brillantez por supuesto que no lo podemos poner tanto así que vamos a reducirlo más o menos al punto 25 y ahora como va a ser exactamente el mismo material para las manos estas y para el cuello así que vamos a seleccionar primero los influenciados y luego el influenciador entiéndase vamos a seleccionar la mano el cuello y luego la cara porque es quien va a influenciar a los otros dos mencionados y vamos a hacer control L y vamos a seleccionar materiales del menú que se despliegue vamos a seleccionar materiales o materials ahí voilà ve ahora control flecha hacia la derecha y regresamos a nuestra vista normal no queda más que por supuesto darle un material a la celda que aquí si no nos vamos a complicar la existencia vamos a darle un glossy si y vamos a darle un punto uno de reflectividad bueno en realidad es de rugosidad porque la reflectividad cero es como que es un espejo sabe que no sé si hacerla glossy si dejarla como glossy o dejarla como anisotropic ya hemos hablado de que es la propiedad anisotrópica así que si usted no no lo recuerda le voy a dejar gustosamente un enlace a la wikipedia porque ahí obviamente se lo pueden explicar mucho mejor de lo que lo puedo explicar yo pero desafortunadamente la propiedad no se no se refleja apropiadamente en todas las celdas si se da cuenta ve acá si ve que del centro la luz y la y la y la sombra digamos se reparte de forma esférica si o más bien de forma cónica pues digamos eso podría representar la parte anisotrópica pero no no me gusta no me gusta le dejo como glossy quizá un punto cero cinco para que se vea más bonito supongo pues no no es que se vea muy bonito tal vez ya con la iluminación de la primera capa la cosa cambie si ahora regreso a la normalidad acá digamos que material ahí y lo último que vamos a hacer es simple y sencillamente vamos a seleccionar acá vamos a seleccionar nuestro digamos la parte del preso el torso del preso y primero vamos a hacer ese x porque lo veo demasiado ancho de hombros y digamos que está mal alimentado en la cárcel no sé que tan cierto será vamos que puede ser que no puede ser que lo alimenten mejor que en su casa pero digamos que no digamos que no y vamos a darle un material pero en lugar de decir de decirle que va a ser va a ser un color le vamos a decir que va a ser de wave textura de olas o de ondas en realidad precisamente por eso se da cuenta fácil la vestimenta del preso fácil fácil de verdad ahora podemos jugar con la escala claro quizá lo vamos a hacer por ahí y podemos darle rugosidad eso va a depender por supuesto del material en este caso pues no nos interesa y básicamente eso es lo que más me interesa que tenga dentro de la parte de la textura porque también de hecho si se da cuenta podemos jugar con la textura acá y vamos a ponerle ahí para que sean horizontales o tendrían que ser verticales no digamos que van a ser horizontales simplemente porque queremos que el preso se mire gordito dicen que las rayas horizontales engordan así que ahí está ni más ni menos damas y caballeras hemos llegado al final se da cuenta no nos queda más que hacer B seleccionarlo todo y mover a la primera capa aquí en la primera capa ahí está no me interesa que esté sobre el bigotón por supuesto porque ese es el personaje digamos principal y más icónico de nuestro tablero así que me lo traigo para acá por supuesto que lo vamos a hacer más pequeño si tiene que haber en la casilla creo yo que esa es la casilla si no pues lo corregimos en el siguiente video de momento pues baste con con que lo dejamos ahí y que ya está él digno muy bonito él muy guapo triste claro claro triste está preso quien no va a estar triste estando preso hombre no sé la verdad no sé pero no importa valga con que ya está ahí ya con la luz déjeme ver qué tipo de iluminación le he puesto yo a esto que no lo sé ah es que es es un solo sol no sé si vale la pena ahorita poner otra lámpara creo que no creo que no así que pues nada vamos a llegar hasta aquí nos vamos a quedar acá y espero que les haya servido nos vemos por supuesto la próxima semana al menos eso espero y pues no olvide si le ha gustado el video denle like compártalo también vamos que es importantísimo importantísimo que se comparta el conocimiento así que si le gustó denle like y compártalo también si me quiere seguir en las redes sociales no tiene más que seguir las descripciones en el la descripción del video las direcciones perdón en la descripción del video y también en el post del blog el blog es diseño libre esto es aguatemala2 dos en números punto blogspot punto com finalmente si quiere convertirse en mi benefactor en mi mecenas pues no tiene más que llegarse a mi cuenta de patreon esto es www.patreon.com pleca a guatemala en la parte de arriba va a ver un botoncito rojo que dice become patron y ahí pues usted me puede colaborar desde un dólar mensual hasta lo que sea su millonaria voluntad de acuerdo muchísimas gracias de nuevo pues nada nos vemos creo yo que el miércoles por ahí martes miércoles jueves por ahí uno de esos días con un consejito rápido hasta entonces y como siempre por supuesto larga vida al software libre